El balance negativo es un partido totalmente controlado, un partido donde en el segundo tiempo se veía que nosotros lo podíamos en cualquier momento definir y por confiarse al equipo, por andar queriendo sobrar un partido, terminamos empatando increíble. Es evidente que hemos dejado dos puntos acá, ¿no? Ganaron la mitad de la cancha y eso les facilitó el hecho de generar muchas situaciones de gol, sobre todo en la segunda parte. Sí, por supuesto. Cuando empezamos a nos plantamos bien en la mitad, abrimos bien la cancha, llegamos por los laterales, los delanteros nuestros estaban imparables, entonces era cuestión de estar fino en la última, se ve ahí el segundo gol. Y lamentablemente cuando pasan estas distracciones, los terminás empatando y se termina pagando caro. Son cosas que hay que corregir porque si nosotros queremos pelear arriba no podemos hacer lo que hicimos hoy, los errores que cometimos más que todo por confiados, no por malos jugadores ni nada, sino por una confianza desmedida cuando el partido no estaba definido. Como vos decís, estos errores quizás en los play-offs los pagás caro. Pero seguro, seguro. Ahora clasifican cinco, nos mantenemos arriba, no sé cómo le va a salir la paquita, pero bueno, tenemos que entrar entre los cinco, pero estas cosas no pueden volver a ocurrir. Era un partido especial para vos, Mario. Imagino que muchos recuerdos te vinieron a la cabeza hoy. Sí, por supuesto, más que por este club que estuve dirigiendo y por mi viejo que se fue hace una semana. Así que, pero bueno, bueno, son cosas que pasan. Seguramente que nosotros tenemos que sacar cosas positivas de este partido. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Bueno, Sirio, fue un partido raro, muchas lesiones, apenas empezó el partido, sin duda eso les complicó la vida. Y sí, sí, uno tenía una táctica, un equipo armado y bueno, a los cuatro minutos se nos lesionó un jugador que estaba jugando, que era importante para nosotros, que el Kuti Campos. Bueno, lo rearmamos y terminó el primer tiempo con un gol en contra. Es un equipo difícil, tienen delantero muy picante, como se dice, van a todas y bueno, nos complicaron un poco ahí, pero nosotros jugando al fútbol creo que tuvimos las nuestras. Y después también tenemos dos lesiones más juntas, tres lesiones casi, hicimos los dos cambios y en la última terminamos jugando casi 30 minutos con 10 hombres. ¿Les costó el limitado de la cancha hoy? Sí, un poco, ellos, porque no estaban trabajados, una vez se estaban jugando con casi 3, 2, 5 jugadores en el medio. Habíamos hecho buenos partidos con ese sistema y al golpearse el campo, bueno, pusimos un delantero que nos dio el dividendo, me parece que hizo un buen partido, pero no era el sistema nuestro y ellos, está bien trabajadito el equipo de Pueblos Unidos y sabía lo que hace, juega muy vertical, lo sabíamos y bueno, hay una de esas, digamos, quitamos uno en el medio, pusimos un delantero, tuvimos más posibilidades, pero le dimos más posibilidades a ellos para que llegaran con posibilidades también para concretar. Obviamente el parate de estas dos semanas lo sintieron en cancha hoy desde el físico. No, también, también eso, aparte de la cancha pesada, yo creo que los dos equipos, el partido fue intenso, nos vamos conformes porque hemos, ha sido muy parejo, podría haberlo ganado cualquiera, nosotros podríamos haber tenido alguna, habría que ver después hubo algunas fallas del árbitro en el área de ellos, que la primera, por ejemplo, Lautaro me dice que fue penal, lo tocan en el primer tiempo, en el segundo hay otra, entonces, por ahí podríamos haber sacado una ventaja, pero creo que el punto es justo.